Siempre había algo más importante para hacer, más importante decir y en tus ojos no querían ver lo que hay en mi corazón sincero. Tú seguiste con tu proceder. Y te amo no era una de esas cosas, y ahora es demasiado tarde para ti escucharlas de vuelta por mi boca, ¿te acuerdas, dime, te acuerdas? Todo el tiempo juntos que pasamos en nuestra vida, ¿te acuerdas? He estado tratando de llegar a ti de mil maneras posibles. Pero para ti se terminó. ¿Cómo se termina una canción? Por tanto tiempo que tú sepas que no te guardo rencor. Que tú sepas cómo me siento en este corazón. Y si tropiezo y me caigo es gracias a vos porque me abandonaste y me destrozaste el corazón. Sólo ayúdame a levantarme para poder seguir adelante. Así podré hacer que lo veas que mi corazón es tuyo y de nadie más. Porque no puedo esperar por siempre porque mi corazón está sangrando y sufre de dolor. He estado aquí sentada tanto tiempo esperándote que vuelvas a verme con mis ojos lagrimosos. La congoja vuelve a comenzar. Así he perdiendo el tiempo esperándote, mirando fijamente el teléfono, y he estado preguntándome si debo llamarte, o sólo mirar adelante para no volver a llorar. Noveno. Entonces en que no estar sola si me siento sola, porque no puedo esperar por siempre el amor que nunca llegó, como un río al océano yo estaré siempre junto a ti si es que tú me dejas estar. Y si tú navegas lejos a tu lado quiero estar. Yo te seguiré pase lo que pase. Sé que nunca habrá un tiempo de lo que quedo atrás. En que tú sientas lo mismo como el ayer, lo sé son sólo palabras que salen de mi interior. Pero si tú cambias de parecer, tú sabes que yo estaré aquí, esperándote como una tonta. Y quizás los dos podamos aprender lo que es el verdadero amor. Porque no puedo esperar por siempre en mi pobre corazón. Décimo. Las estrellas no brillan desde que tú no estás, se lo digo todos los días que lo amo mucho de ese mi profundo corazón. Triste pensar que él no ve lo que yo veo lo que hay en su hermoso interior, cuando veo su cara veo lo que hay en él su sonrisa dice todo. No hay una sola cosa que quisiera cambiar de ti. Te quiero como ese o ese. Porque eres asombroso tal como eres y cuando sonríes me alegras el día. El mundo entero se detiene a mirarte por un momento. Podría besarte todo el día entero si él me deja, que nunca te pediría que cambiaras porque te quiero tal como eres. 1. Justo cuando creí que al fin encontré el amor, que no podía pedir más. Y coma vi tu sonrisa más clara de todo mi tiempo. Y mi mente no puede borrar porque era simple y sencilla tu mirar. Y la belleza de tu rostro sólo por un segundo me abrió las puertas del amor, me permites ser tu abrigo, en estos días de frío y de dolor, mantente en los recuerdos y en esta noche de amor desearía poder darte algo más para que no se enfríe lo que ambos tenemos. Que pudiera ser tuya para siempre. ¿Cómo explicamos que lo que hay en nuestro corazón es verdadero? Algo que nos tomo por sorpresa que se cultiva en nuestro corazón. 1. Cada vez que te miro a los ojos estoy inútilmente cociente que mi corazón es sincero. Que ese alguien que he estado buscando, está junto aquí enfrente de ti. 2. Este mundo que siempre está cambiando pero no para bien pronto vendrá a parar en la destrucción. Y coma el mundo va cada vez peor pero no para bien. Por eso tenemos que tener la armadura completa, que proviene de Jehová, para estar firmes en las maquinaciones del diablo que nos quiere engañar con sus tretas y artimañas. Muchas personas creen piensan que lo bueno es malo y lo malo es bueno, tener cuidado de no tener nosotros esa misma forma de pensar. No ser igual que las naciones por su forma de vida y con su proceder ser cocientes que el fin está cerca, y que no hay tiempo que perder. 3. Me has hecho lo que soy y soy tuya, hay tantas maneras de decirte amo, con palabras, escrito por verso. Lo más importante que salga del corazón. Tú has llegado a mi vida y me completaste, ahora me siento llena no siento el vacío del ayer. Debemos estar juntos más cada día. Por tantos años pensé que no te encontraría los años fueron largos por tu ausencia. Por siempre querré despertar y verte cada mañana. Déjame escucharte susurrando suavemente en mi oído tu dulce voz, en mis ojos no veo a nadie más que a ti, no hay otro amor como nuestro amor que me haga soñar despierta. He esperado por ti por tanto tiempo que para mí fue eterno. Tu amor es el único amor que necesito no lo cambio por ninguno. Y a mi lado es donde quiero que tú estés y que tú nunca cambies. Porque mi amor hay algo que quiero que sepas que te quiero de verdad. Tú eres el amor de mi vida, y que no te quiero volver a perder. 4. He estado sola contigo dentro de mi mente, y en mis sueños he besado tus labios mil veces, pero sólo fue un sueño no fue real. Algunas veces te veo pasar fuera de mi puerta pero puedo verlo en tu sonrisa que me quiere de verdad. Eres todo lo que siempre he deseado y mis brazos están bien abiertos para que vengas y me abraces y si eso sucede mis ojos lloraran de emoción. Y yo quiero decirte tantas cosas que llevo guardadas en mi corazón. Anhelo ver la luz del sol, a tu lado y el amanecer en esa playa viendo las gaviotas pasar. Y decirte una y otra vez cuánto te quiero. Cuánto me importa si te necesito desde mi corazón. Algunas veces pienso que mi corazón se desbordará por tanto amor que te tengo que dar. Simplemente tengo que dejarte saber que tengo guardado en mi corazón. Porque me pregunto dónde estás y me pregunto qué haces signo de interrogación abierta. ¿Estás en alguna parte sintiéndote solitario? Como muchas veces me he sentido. Dime cómo ganar tu corazón porque no tengo ni idea de...